En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, funciona el Laboratorio de Prototipado Electrónico e Impresión en 3D. Nosotros tenemos actualmente una impresora 3D que se compró en el marco de este proyecto, que es una de las tecnologías que se ofrecen hoy en día con la mayor resolución para imprimir piezas que tengan detalles de hasta 16 micras y también en diversos materiales, materiales elásticos, materiales flexibles, materiales rígidos, translúcidos. Estamos trabajando también para incorporar al laboratorio una impresora que tenga una tecnología más accesible a demandas de sectores que no requieran el grado de detalle que mencionaba recién. Y por otro lado, junto con el equipamiento que se adquirió para fabricación de PCB y para montaje, estamos en condiciones de poder desarrollar prototipos de placas electrónicas de hasta 6 capas. Gracias a esta tecnología, la Facultad podrá brindar un servicio de impresión en tres dimensiones tanto para la comunidad académica como para organismos públicos, organizaciones sociales y empresas. Hoy tenemos ya funcionando un sistema de gestión de calidad que lo estamos probando para poder en el corto plazo comenzar el proceso de acreditación de las normativas que requieren aquellos que demanden nuestros servicios. Es decir, si hay un graduado, investigador o algún profesional del medio, sea de ingeniero o no, que requiera desarrollar un prototipo para el cual tenga pensado insertarlo en un mercado regulado, que como ustedes saben es necesario tener una serie de documentación que acredite las buenas prácticas con las que el desarrollo fue realizado, nosotros estaríamos como laboratorio en condiciones de poder entregar la documentación y la trazabilidad necesaria para ese proceso. Eso nos convertiría en el primer laboratorio en el país y en la región en tener un servicio de llave en mano, de prototipado rápido, apto para un mercado regulado como es el de la tecnología médica. Actualmente en la industria no se presta el servicio de fabricación a escala de esta tecnología. Entonces nosotros ofrecemos solamente prototipo, pero es el primer paso para que aquellos que requieran desarrollos, que necesiten esta escala de integración, puedan desarrollarlos en el país y luego eventualmente fabricarlos en el exterior. Para incentivar el uso de esta tecnología, se organizó un concurso de impresión 3D para alumnos, docentes y graduados de la Facultad de Ingeniería, siendo el requisito elaborar un modelo que resuelva un problema de ingeniería. El primer puesto fue para la estudiante de bioingeniería Julia Villalba, siendo los ganadores del segundo lugar los bioingenieros Alejandra del Porto y Santiago Romero Ayala. El proyecto representa un hito importante para la historia de la Facultad de Ingeniería desde el punto de vista de tener una capacidad instalada que permita tanto a graduados como a alumnos, investigadores de esta unidad académica y también a profesionales que están desempeñando sus actividades en el medio, desarrollar proyectos de innovación en tecnología médica o proyectos sencillamente de sustitución de importaciones o proyectos de electrónica que requieran un alto grado de integración, tanto en el diseño del PCB como en su fabricación, en su montaje y también en la incorporación de elementos a través del modelado 3D que puedan imprimirse con tecnología de impresión 3D de alta resolución. ¡Gracias!